Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca por ti Y esperar a la mañana, solo tenemos ganas, porque tenemos que mentir Oh, voy por ti, no, yeah Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Y te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca